Oh, este mapa sería a desierto. Voy a usar Fusat de Salto, este Har 44. Ya tengo esta pistola al nivel 32. Vamos a ver cómo está. Oh, esta partida ya está en sesión. Oh, esto es así. Aquí se va a un enemigo. No hay una baja. ¡Ahí! ¡Ahí fue! Esto es así. Voy a descargar mi arma. Tirar una granada de humo. ¡Uh! ¿Qué fue eso? ¡Uh! ¿Dónde estoy? Estoy acá. Puedes suscribirte a mi canal. Pongo este tipo de videos de juego. Esta partida está yendo bien. Sería bueno tener apoyo de usadas. Oh, ahí está un enemigo. Vamos a ver a este lado. ¡Uh! ¿A dónde está? ¡Oh! ¡Uh! ¡Vistos a ese jugador! Señor, pagará venganza. ¡Qué mal! ¡Uh! ¡Me vieron! Ahí está. Ahí está. ¡Uh! ¡Voy a irme por acá! Ahí está. Ahí está. ¡Uh! ¡Esto está diferente! Tengo este sitio. Vamos a irnos por este lado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Uh! 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 Ah, mira. Aquí es el lado de equipo. Vamos a irnos a este lado por acá. Ahí está. Voy a ver. Aquí es el lado de aquí. Ahí está. Voy a irnos a pincular. Voy a irnos a pincular. Y, aquí está el lado de timbre. Alright. Para los otros videos Yo tengo por aquí Uso Este cardito Está Interesante Uh Ahí está Uh Está aquí a la área central De la mapa Alguien me vio Alguien me vio Alguien me vio Voy a usar Esta cosita allí Vamos a irnos Uh, ¿qué fue eso? Eso fue Uh, ahí está Esta baja confirmada Para el juego De lugar opuntos Ahí está en este jugador Voy a recargar Mi pistola Uh, ahí está Esta fue la partida Fue de Uro Da Deja un gusto Al video Ya Vamos A la partida Voy a usar El fusada Salto Esta Há 44 Ya está Nivel 34 34 Ahí está Oh ¿Viste eso? Eso fue Una persona Voy a irme Este lado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está Ahí está Esto Uh ¿Viste eso? Ah Voy a tirarme Una granada De humo Ay Vamos a irnos A este lado Tirar esta granada Uh ¿Qué es esto? Voy a irme A este lado ¿Qué es esto? Uh Este mapa Está Chiquito Uh Uhhh Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Ahí está Por este lado ¿Qué es esto? Voy a usarme Este cosita Uh Ahí Uh Pues Voy a tirarme Una granada De humo Y Por acá Voy a estar A tirar Por central Uh Eso fue Interesante Voy a tirar esto Allá Uh ¿Qué es eso? Puntos Uh Voy a irme Eso fue Una granada Ahí está Un tiro A la cabeza Uy Se está Brincando Ay Vamos Tirar Este granada De humo Voy a irme Aquí Un tantito Para Subscopir A mi canal Pongo Videos En Youtube De este Juego Uh Eso fue Una matanza Excelente Uh Ahí se va Esta cosa Atrás Voy a tirarme Este Recuperado Y Esta Esa Muerta Eso fue Chistoso Voy a tirarme Ese granada De humo Ahí está Un tiro A la cabeza A ese jugador Oh Oh Voy a irme Aquí Bien Sua Sido Oh Ahí se fue Ahí está Esta 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 Me Me Gare Un tiro A la Cabeza Había Bien Mucha Actividad O Gare Información Ahí se va Esta Cosita De Información Ahí se fue La partida Me Gusto El Juego Gracias Bebé El video De hoy Ustedes Han visto Dos partidas Puedes Descobrir Al canal Pongo Videos De Multijugador Aquí En Youtube Sería Excelente Tener Apoyo De Ustedes Yo Ahorita Estoy Nivel 22 Ha Querido 16 Bajas 10 Muertas Hace Mapa Ahorita De Baja Conformada Ha Desbloqueado Cositas Normal Consigo Sentido A la Cabezas Ha Cumplido Eso Me Conseguía 2500 PX Consiga Sentido A la Cabezas Bien Bueno Será Consiga 250 Tiro A La Cabezas Ya Cumplido 100 Ahora Me Falta 150 Vamos a ver Mi Arma Dirías A ver Los Otros Videos Yo Tengo Aquí En YouTube De Este Juego Call Of Duty Vanguard Aquí Esta Mi Fuset Da Salto Esta J44 Bajinos Amario Tengo Estos Ajustes Bien Simple Voy Dejalo Aquí A Pantalla Unos Segundos Para Ustedes Si Quieren Usar Cualquier Cosida Aquí Esta Esta Cosida Me Puse Me Pareció Interesante Arma Secundaria Lanzador Ventajas Fortificación Alerta Rojo Tiempo Doble Lethal Bomba Camo Tático Granada De Humo Cosas Bien Normal De Este Juego Yo Me Pasé Bien Este Juego Está Divertido Ustedes Notan Lita Menta Estartido El Juego Para Estar Scobrita